¿Conocéis el gabinete de los sueños extraviados? Es el lugar donde van a parar los sueños que se pierden. Los grandes anhelos, los pequeños antojos, los sueños bien pensados y los caprichos disparatados. Todos, todos, todos tienen algo en común. Y es que a veces se pierden. Sí, ocurre porque nos ponemos a hacer otras cosas mientras soñamos. O porque no tenemos muy claro lo que queremos. O a veces porque cambiamos constantemente de opinión. Había un hombre que sí que tenía claro su sueño. Él buscaba un pozo de los deseos. Sí, sabéis, esos pozos que hay por medio mundo y por el otro medio también. Tú llevas tu moneda, la echas al pozo, formulas tu deseo y... Y si es bueno, se cumple. Porque este señor decía que hay algunos que no funcionan. El suyo sí, ¿eh? El suyo era de los buenos. Por eso llevaba en el bolsillo la moneda y en la cabeza su deseo muy claro. Él quería ser rico. Cuando llegó al pozo, antes de lanzar la moneda, quiso ver cómo era el fondo. Intentó asomarse. Nada. Era muy alto. Quizá si se ponía de puntillas. Nada. Era muy oscuro. A la pata coja. O quizá poniéndolo un brazo por dentro y el otro por arriba y... ¡Aaah! ¡Plaf! ¡Clin, clam, clum! De pronto estaba rodeado de monedas. Monedas de todas las épocas. Algunas actuales, otras muy antiguas. Monedas de todos los tamaños, grandes, pequeñas, con agujeros. Monedas de cobre, de plata, de oro. Monedas de todos los tamaños, de todos los pesos. Su deseo se había cumplido. ¡Era rico! Empezó a tocar aquellas monedas, a estrujarlas, a lanzarlas por el aire, a bañarse con ellas. ¡Oh! A nadar entre las monedas, a bucear. ¡Oh! ¡Soy rico! ¡Soy rico! ¡Soy rico! La emoción le duró media hora. Porque enseguida se dio cuenta de que no podía salir de allí. Y tenía hambre. Tenía un montón de dinero para comprar comida, pero... Allí no había dónde comprar. Y tenía sed. Y tenía frío. Y tenía miedo. Tenía mucho miedo. ¡Socorro! 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 ¿Hay alguien por ahí? Nada. Nadie le escuchaba. Pero de pronto se acordó. Todavía no había formulado su deseo. La moneda seguía en el bolsillo. La moneda seguía en el bolsillo. En su cabeza. El deseo había cambiado. Deseo que alguien me venga a sacar de aquí. Funcionó. Enseguida apareció. Enseguida aparecieron por ahí unos turistas japoneses que iban a hacerse una foto junto al pozo. Llamaron a los servicios de emergencia, sacaron al hombre de allí. Y de camino a su casa, él iba pensando que a lo mejor en el fondo no tenía tan claro su deseo. Hay deseos imposibles. ¿O no? Serena, la sirena, estaba tan, tan enamorada de Ubaldo, el humano. Cada tarde lo miraba desde las rocas él allí, en la playa. Ubaldo, el humano, estaba tan, tan, tan enamorado de Serena, la sirena. Cada atardecer, desde la playa, la observaba ya en la roca. Ay, Serena, ay, quien pudiera ser sireno para estar con Serena, suspiraba él. Ay, Ubaldo, quien fuera humana para estar allí, en la playa, con Ubaldo. Ay, suspiraba cada mañana Serena. Ay, suspiraba cada tarde. Ay, cada noche. Sí, también por las noches. Toda la noche. Todas las noches. Los peces estaban hartos de escucharla. Por eso los seres mágicos del fondo del mar decidieron concederle a Serena su deseo. Serena sería humana. Pero eso sí, le advirtieron muy claramente. Jamás, nunca, bajo ningún concepto, podrás volver a ser sirena. Y, ¿para qué quería ella ser sirena? Si lo único que quería era ser humana para estar con su baldo. Y allí estaba ella, en la playa, con esas piernas, con esos pies. Pies, ¿para qué os quiero? Echó a correr por la playa. ¡Ubaldo! 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 ¿Ubaldo no estaba? Semanas, semanas que Ubaldo siempre estaba allí en la playa. Y ahora, justo hoy no estaba. ¿Dónde estaba Ubaldo? No, no, Ubaldo estaba allí, en el mar. No, justo el mismo día, los seres mágicos de la tierra le habían concedido su deseo. Ubaldo era un sireno. ¡Ay! Serena caminó hacia la orilla. Ubaldo se dejó arrastrar por las olas hasta ella. Se cogieron las manos, se miraron, ¡ay! Miraron al cielo, ¡ay! ¡Ay! Todavía les quedaban los seres mágicos del cielo. Sí. Serena y Ubaldo son ahora una pareja de tortoritos. Supongo que fueron felices. Solo lo supongo porque a mí no me dijeron ni pío. Gracias. Gracias.